Óyeme, en Rooms to Go estamos disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día a través de nuestra tienda online, Rooms to Go.pr. Encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre del 2025 al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go con compra mínima requerida. Visita nuestras tiendas o accede a Rooms to Go.pr. para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Tengo por aquí a Elizabeth. Buenas noches Elizabeth, ¿cómo estás mi amor? Buenas noches, estoy bien. ¿Usted viene de dónde? De Carolina. De Carolina. Oye Elizabeth, yo tengo 200 dólares. Yo necesito que usted escoja de la 1 a la 20. Una sola llave abre la puerta. ¿Cuál es el número Elizabeth? El 11. El 11. Dale con la 11 Elizabeth, dale con la 11. Vamos a ver. Dale con la 11 Elizabeth. Ay, ay, ay. Viene, vamos a ver esto. Se va. Vamos a ver el monitor. ¡Perfecto! Ahí está, eso es. Mira qué lindo, Jaycee. Pero no en la llave, no. No, no, gracias Elizabeth. Gracias Elizabeth, pase por ahí. María, mi amor. ¿Cómo oye la bendición? Eh, Dios me los bendiga todito. Mi amor, vienes de Mayagüez. Sí, qué linda. María, ¿tienes el número ya, bebé? Bueno, ahí estamos. ¿Cuál es? La 19. 19. Vente para acá, María. Ven para acá, mi amor. La 19. Ven para acá. La 19. Vamos, María. Vamos a abrirla aquí. Mírala ahí, mi amor. Vamos. Vamos. Vamos, Mayagüez. Míralo ahí. Y, y. ¡No! No, gracias, mi amor. Pasa por ahí, bebé. Ahí. Muy bien. Jonathan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papá? Todo bien. ¿Estás bien? Oye, Jonathan, ¿de qué pueblo tú vienes? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mira ahí, ya tienes el número en la mente. Claro que sí. ¿Cuál es? El 7. El 7. Sí. Dale con la 7. Algunas personas dicen que es de buena suerte. Vamos a ver. Patrujillo. El 7, Patrujillo. Ay, ay, ay. Vamos, Jonathan. Ay, ay, ay. Vamos. Vamos. Y. ¡No! Hoy no era la de la suerte, no. Próximo participante. Félix, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. ¿De qué pueblo nos visitas? De Aguabuenas. Oye, Félix, ¿cuál es el número, pa? La 2. La 2. Vámonos con la 2. Vámonos con la 2. Félix, pase por aquí. Mi amigo de Aguabuenas, Puerto Rico. Oye, todo Puerto Rico. Vamos, Félix. Viendo Puerto Rico gana. Vamos. La 2. Y. Y. ¡No! ¡Ay! Gracias, Félix. Próximo participante. Rolando, al micrófono. ¿Cómo está, papá? Buenas noches. ¿Y usted dónde nos visita? Mayagüez. Ah, usted anda con la gente de Mayagüez. Eso. Mi madre. Rolando, de la 1 a la 20, ¿cuál es? La 10. La 10. Dale con la 10. Dale con la 10, Rolando. Ay, Rolando. Y. Ay, Rolando. Y. Y. Vamos, vamos. ¡No! ¡Ay, no! ¡No es la 10! ¿Tú sabes cuál era hoy? ¿Cuál era? Stephanie, ¿cuál era? ¡17! ¡Mira, vaya! Mira, era la 17. Estaba cerquita aquí. Mira, la 17. Significa que el miércoles hay 400. Era la 17 hoy. Ay, no pudo ser. El miércoles hay 400. Y ahora nos vamos para la parte posterior. Nos vamos con la carrera de neverista. Lo que tanto le gusta, Jadie. Lo que toda la familia estaba esperando. Llegó el momento gracias a Direct TV. Ya están preparados. Están ready, Alex. Vamos a conocer los yokis. ¿Su nombre, mi amigo? Javier de Calle. Javier de Calle. Qué bueno que está con nosotros. ¿Cómo se llama su yegua caballo? Toña. ¿Toña? Sí, es una yegua, Toña. Ah, la yegua, Toña. Perfecto. Móntese ahí en Toña. Y entonces tengo el próximo participante. Buenas noches. ¿Su nombre? Tomás. Tomás. ¿De dónde, Tomás? Arecibo. De Arecibo. Oye, Tomás, ¿cómo se llama su yegua o caballo? Caballo, Donald. Donald. ¿Por algo especial? ¿Que se ríe usted solo ahí? ¿Por qué le puso Donald? Por mi trabajo. Ah, ok. Está bien. Pues, móntese en Donald ahí. Próximo. Araceli. Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mire, saluda a la gente de McDonald's. Muy bien. Se monta en Donald. Araceli, ¿cómo se llama el tuyo? Sirivillo. Sirivillo, ¿qué es eso? Bueno, pues, móntate ahí en Sirivillo. Dale, Araceli. Y tengo por ahí a Yaslen. Yaslen, buenas noches. Buenas noches. Yaslen, ¿cómo se llama tu caballo? Pur. ¿Cómo se llama? Pur. Pur. P-U-R. Puerto Rico. Ah, perfecto. Muy bien. Pues, móntese ahí en Pur. Pur. Bueno, yo tengo 200 dólares para el que llegue primero a la meta. Óyeme, importante. En DirecTV se enfocan en solo una cosa. Tu entretenimiento. Por eso lo dan todo para que sea el máximo. Mientras otros quieren abarcar más de lo que pueden, en DirecTV se trae una gran variedad de contenido, series y películas. Mira, una cobertura en deportes impresionante. Vive su pasión al máximo, como tú. Enfócate en el único que de verdad se enfoque en ti. DirecTV, porque nuestro enfoque es tu entretenimiento. Enfocados en tu entretenimiento, DirecTV. Y yo tengo, señoras y señores, con nosotros. Hemos traído, señoras y señores, el más que factura. Señoras y señores, con nosotros, Moncho Núñez. Dímelo, Moncho. Buenas noches, buenas noches. Estamos ready, estamos listos. Llegó lo que la gente esperaba, las carreras de las neveritas. Me regañaron el otro día por ti. ¿Por qué? Estaba en la hacienda La Tormenta de las Piedras. Y un señor me llamó y me dice, mira, las mujeres que corren caballo, no se llaman Yoqueta. ¿Y cómo se llaman? Él me dijo que se llaman, le dicen que Amazonas. Eso es otro renglón. Pero le dicen también Amazonas. Sí, se reconoce. ¿Está bien los dos dichos? Sí, sí. Señor, le están bien los dos. Está correcto, está correcto. Pero para complacer al señor, vamos a decir Amazonas. Tengo varias Amazonas hoy. Y parece que Mon también, ¿sabes? Vamos allá, vamos allá. Entonces, mira, tengo el duro aquí. El control. El que decide si hay algún problema en la carrera, como pasó el otro día que empataron. El control de directivi. Le doy para atrás, para adelante. Un éxito. Vámonos, Moncho. Están cuadrando. A la una, a las dos, a las tres. Nos fuimos. ¡Uy! En esos primeros metros. Por poco se cae allá Toña. Aún así se recupera. Domina por medio cuerpo. Viene adelantando Donalds. En el carril número dos. Viene también adelantando Siridillo. Faltando 150. Toña se está despegando. Toña se está descuadrando. Se cayó. Se cayó Toña. Viene adelantando Siridillo. 25 metros para el final. Toña vuelve a despegarse. Sigue impulsando. Javier. Toña va a ganar completamente fácil. Se acerca de la meta. ¡Vamos! Y consiguió la victoria. Consiguió la victoria, Toña. Este hombre. ¡Wow! Mira, yo definitivamente él gano. Yo lo que quiero ver es esa entrada. Yo le voy a dar para atrás. Quiero ver esa entrada nada más. Esa tirada en cámara lenta. Le voy a dar para atrás. Ahí. Perfecto. Play. Le doy play ahí. Legendario. Perfecto. Vamos a ver. Ahí está. Mira, él acaba de dar una vuelta al carnero aquí. Mira, mire esa vuelta. La vuelta al carnero. La vuelta al carnero. ¡Wow! Le doy para atrás. Le doy para atrás para que lo vea. Le doy para atrás. Vamos, vamos, vamos. Déjame darle para atrás. Ahí mismo, ahí mismo. Déjame darle ahí. Le voy a dar para atrás ahí mismo la vuelta. Vamos, vamos. En cámara lenta, mira. Y... ¡Wow! ¿Qué es eso? Se acaba de llevar los 200 dólares, Mocho. Eso es claro. Se ganó 200 dólares. Ese hombre no puede respirar. Mira, ese muchacho se ha tirado ahí, pero mira. Óyeme, ese muchacho se ha tirado ahí, señoras y señores. Pero mira. Felicidades, mi amigo. Te llevaste los 200 dólares. Gracias, gracias. Mira y mira quién está aquí, señoras y señores. Del equipo de aquí, de los número uno, señoras y señores. De noticias de nuestro canal. Fuerte el aplauso para Samira Mendoza. Samira, buenas noches. Saludos a todos y buenas noches. Bien contenta de estar con todos ustedes hoy. Qué bueno que estás con nosotros, Samira. Necesitamos que nos diga que viene por ahí el especial Cuéntame Todo. Se trata de un equipo de moda que contamina. Sepa que la industria de la moda es el segundo contaminante del mundo. No se trata de que dejemos de ser fashion así. Claro. Se trata de que creemos una conciencia al momento de vestir y que elijamos entonces esas piezas que vayan acorde con el medio ambiente. Los números son impresionantes. ¿A qué hora lo van a presentar? Mañana en Telenoticias a partir de las 5. Se trata de tres partes, así que desde el martes, miércoles hasta el jueves. Mira, Samira, ¿cuál es el propósito de este especial? El propósito de este especial es crear conciencia. Por ejemplo, a la hora de vestirnos, en ocasiones también y a la hora de hacer ese famoso rezaque. ¿Cuántos en la casa hacen eso, aquí en el público? El rezaque que hacemos de botar cosas. Uno busca y dice, ay, entonces ya no lo uso y va a botarlo. Exactamente. ¿Qué yo debo hacer cuando la ropa está rota, manchada, ya no sirve? Oye, los vertederos, hay opciones y de eso es lo que vamos a estar hablando. Súper. Así que, Samira, ¿desde mañana? Correcto. Mañana en Telenoticias, el equipo de moda que contamina. El aplauso para Samira Mendoza, de Telemundo. Gracias, Samira. Estamos aquí a todos. Gracias a ustedes. Thank you. Y ahora me voy, señoras y señores, con el más que sabe, el finicuazo, Jadie. Ligo para educarnos, el finicuazo, señores y señores. ¿Qué aprenderemos hoy? Óyeme, y yo tengo aquí, Jovian. Jovian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y con quién andas hoy? Con mi mamá. ¿Es tu mamá? Dale el micrófono a mamá para escucharla. Mamá, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y su nombre? Victoria. 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 ¿Cuántos años tiene Jovian? Trece. Trece. Bueno, mamá y Jovian, Victoria, yo necesito que ustedes, el finicuazo sabe mucho, pero a veces nos coge de bobo. Y entonces, yo necesito que ustedes me digan si lo que él dice es cierto o falso. Por cada pregunta que ustedes me contesten correctamente, yo les voy a dar 20 dólares. ¿Está bien? ¿Yo bien? ¿Está con mamá? Pregunta a la mamá antes de contestar. ¿Está bien? Ok. Finicuazo, ¿estás listo? Estamos ready. Estamos ready. Primera pregunta. En su casa jueguen con nosotros y aprendan. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el cocodrilo bajo el agua? Esa está bien buena. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el cocodrilo bajo el agua? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el cocodrilo es un reptil que respira a través de los pulmones. Ajá. Y es la especie animal con este tipo de respiración que más puede aguantar bajo el agua. Sus pulmones son de gran tamaño. Le permiten permanecer seis horas bajo el agua si están en movimiento. Y si está quieto, al no gastar más que el oxígeno imprescindible, puede permanecer bajo el agua sin respirar hasta dos días. Hasta dos días, el cocodrilo. Jovian, Victoria, ¿eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. ¿Tienen 20? Ya, muy bien, muy bien. Próxima. ¿Qué planeta salvó a la humanidad en el año 1994? ¿Y esa la quiere escuchar yo? ¿Esa no la sé? ¿Cuál es? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, en el 1994, Saturno salvó a la humanidad de una colisión con un gran asteroide. Saturno es un gran escudo para la Tierra y protege a la Tierra anualmente de muchos objetos espaciales. El 17 de julio de 1994, un asteroide con un diámetro de mil kilómetros chocó contra Saturno. El impacto fue tan poderoso que liberó una energía equivalente a 40 billones de toneladas de dinamita o dos mil millones de veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima. ¿Qué? ¿Qué? Victoria, ¿eso es cierto o falso? Falso. Falso. Finicuazo, instruyanos. Es falso. ¿Tienen 20? ¡Vamos! ¿Qué? Fue Júpiter. Ah, fue Júpiter. Fue el planeta que nos protegió. Perfecto. Vamos con la otra. Jueguen en su casa. Las plantas pueden conservar energía o dormir. Las plantas pueden conservar energía o dormir. Alex, se conoce como dormancia. Dormancia. Al estado de reposo del crecimiento y desarrollo que adoptan algunas plantas. Ellas duermen a fin de sobrevivir en climas que no son favorables para su especie. Usualmente usan los climas secos y la temporada de invierno. Esto reduce dramáticamente la actividad metabólica, permitiendo que el organismo conserve energía en este periodo. Puede perder sus hojas, pero luego la planta renacerá como el ave fénix. Victoria, yo vean. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¿Eso es falso? Finicuazo, aquí dice que es falso. Es cierto. ¡Ah! Es cierto. Bueno, vamos con la próxima. ¿De qué se alimentan las bacterias? Mmm, está buena. Finicuazo, ¿de qué se alimentan las bacterias? Existen diferentes tipos de bacterias. Las bacterias obtienen energía y materia de todas las formas posibles. Existen diferentes tipos de bacterias. Quimioeterótrofas. Quimioeterótrofas. Ahí está. Obtienen carbono mediante un compuesto químico que a su vez es la fuente de energía. O quimioautótrofas que utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía y el carbono y el CO2 como fuente de carbono. Y las fotoautótrofas usan la luz como fuente de energía y el CO2 como fuente de carbono. Y las fotoeterótrofas obtienen la energía a través de la luz y biomoléculas como fuente de carbono. No, no te voy a decir que la repita porque eso es cierto o es falso. Cierto. Cierto. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20 más, muy bien. Próxima. Esta yo te garantizo que aquí nadie la sabe. Y en su casa yo creo que tampoco. ¿Cuántos huevos puede poner un flamenco? ¿Cuántos huevos puede poner un flamenco? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, los flamencos suelen poner dos huevos en cada anidada. Dos. Pocas veces la hembra es capaz de poner tres por el gran tamaño que tienen sus huevos. Pero usualmente ponen dos. Los flamencos, dos huevos. Dos huevos. Ok. Finicuazo dice que ponen dos huevos nada más. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Eso es cierto. ¿Te ha visto algún flamenco? ¿Con dos huevos ahí? No. ¿Eso es cierto o falso? Es falso. ¿Es falso? Es falso. ¿No ponen dos huevos? Lo que ponen es un huevo. ¿Un huevo nada más? Un huevo. Diantra. Son bien grandes los huevos. Es uno solo. Mira, lo que ponen es uno y muy, 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 muy rara a la vez ponen dos. Un solo huevo. ¿Así? Son grandísimos, sí. Ok. Vamos con la otra. Las arañas cambian de color. Las arañas cambian de color. Alex, la araña cangrejo. Cangrejo, ajá. O Tomisus onustus. Anda. Es una especie de araña que llaman la araña del camuflaje, ya que puede cambiar de color pasando de rosa a amarillo a blanca. El cambio de color que transforma a Tomisus onustus en blanca, rosa o amarilla, tarda un par de días en hacerse efectivo. Cuando adquiere su nueva tonalidad, la araña cangrejo se queda inmóvil a la espera de su presa. Yo bien. Victoria, ¿eso es cierto o falso? Mamá. Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Ya tenemos 100 dólares. Vámonos. Próxima. ¿De dónde proviene el nombre de Fajardo? ¿De dónde proviene el nombre de Fajardo? Finicuazo, instruyanos. Mira, Alex, el nombre de Fajardo proviene del apellido de uno de los primeros colonos de la región que explotó los yacimientos de oro, de los cuales era muy rico el río Fajardo. Estuvo aquí el alcalde el viernes y la aprendimos un montón de Fajardo. ¿De dónde fue que salió el nombre? El nombre de Fajardo proviene del apellido de uno de los primeros colonos de la región que explotó los yacimientos de oro, de los cuales era muy rico el río de Fajardo. O sea, que era de un apellido. Un apellido. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto, dicen ellos. Finicuazo. Es cierto. Tienen 20 más, señoras y señores. Vamos por la próxima. Esta está buena. Mira, Alex, los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas, aproximadamente 100 mil veces al día. Al día. Para que te des una idea, para que te tengas una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación para que los músculos de las piernas hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 kilómetros diarios. Lo mismo que camina Adolfo. Los sábados nada más, exclusivamente. Él dice que los ojos se ejercitan más que las piernas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. Finicuazo. Es cierto. Tiene 20 más. Muy bien, eso es. Próxima. ¿Qué crece más rápido? ¿El cabello o las uñas? Esa está buena. ¿Qué crece más rápido? ¿El cabello o las uñas? Instruyan, maestro. Las uñas crecen aproximadamente 2 a 3 milímetros por mes. Las uñas del pie crecen más lentamente que las uñas de las manos a un ritmo aproximadamente de un milímetro por mes. El pelo, por el contrario, crece a un ritmo mucho más rápido, aproximadamente de 6.35 a 12.7 milímetros por mes. O sea, 15.24 centímetros por año. De hecho, después de la médula ósea, el tejido del pelo es lo más rápido que crece en el cuerpo. Y eso le combina a los balberos. Lo más que le combina a los balberos. Claro que sí. Muy bien. ¿Y las uñas? Exacto. ¿Sabes cómo es? La manicura. Hacen manicura. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Es cierto. O sea, que el pelo crece más rápido que las uñas. Finicuazo, instruyanos. Es cierto. Tienen 20 más. Muy bien. Se acaban de llevar 160 dólares. Muchas felicidades. Yo voy a dar una victoria. 160 dólares. Yo voy a una pausa, pero vengo rápido. Este es Puerto Rico. Vengo ya. Que se pare dos veces. Que se pare tres veces. Que se pare cuatro veces. Que se pare cinco veces. Melodero, 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 la bola.